¡Hola amigos de la Jena! Aquí estamos con Resident Evil 7. Vamos a hacer aquí un pequeño... Ah, vale, ya empezamos. Bueno, a ver si me acuerdo por dónde iba, porque ya no me acuerdo mucho. Estoy... Bueno... Creo que tenía que ir por aquí. Acordamos que nos matamos todos los bichos y todo eso, y llegamos a un hombre... Me cae súper bien. Creo que no me salga nada. Hostia, estoy perdido, ¿eh? Creo que es por aquí. Vale. 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 Entonces, ¿qué tenía que hacer, tío? Ya me... ¡Me rayo! A ver, esto... Puedo combinar con esto, ¿no? A ver. Vale. Es un vecino súper fuerte. A ver. Hostia, tío, me queda tonto. Es lo que tiene cuando... No te acuerdas de las cosas. Mola que todo suene mucho. Vamos a ver si me deja aquí la llave, tío. Con la escopeta, no sé, me deja muchas cosas, pero... Eso me parece a mí que no, ¿eh? ¿Cuántas balas de escopeta tengo? ¡Joder! 14, no está mal, no está mal. Está la llave de... Sola de pistola. Hostia, güey, tío. No acuerdo nada. 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 ¿Pero es donde tengo la llave esa de ahí, tío? Ah, no. Por ahí no era, tío. Madre mía. Espera, a ver. Sí. Si no, recuerdo mal. Por aquí no es. Vale, es por el... Yo tengo la memoria jodidilla, ¿eh? Es por aquí. Lloran todos los ruidos raros, tío. Espero que se escuche mejor ahora el audio. Lo he estado tocando porque me parece que solo se escuchaba mi voz y el juego no se escuchaba mucho, la verdad. Me rayaba mucho. Vale. Veníamos por aquí, ¿vale? Sí. Veníamos al hombre ese. Luego encontramos al padre otra vez, tío. Que me cortaba con la sierra o algo así, ¿no? No me mola nada, pero bueno. Vamos a entrar aquí. Esto guapo, esto. Pobre hombre. ¡Pobre hombre, dice! Está en Mutilation. Vale, veníamos aquí. Y cuando cogía eso, me salía el amable hombre que tenemos un amor-odio ahí. Esto no se puede abrir, tío. Ustedes tienen esta llave de aquí, tío. La de pólvora. Bueno, aquí llega mi muerte instantánea. La verdad que no me he curado ni nada, pero bueno. ¿Qué tengo de...? ¿Qué tengo de eso? No sé, a ver si aguanto un poco. ¿O qué? ¡Allá vamos! Este hombre me cae súper bien, tío. Me da unas palizas. ¿En serio? Ya me ha matado, tío. ¡Oh, tío! ¡Hija de puta! No puedo hacer nada, tío. Estás solo. Y así es como vas a morir. Gracias. Señor majo y amable. Está solo y solo vas a morir así. Bueno, va. Por lo menos me deja aquí. Creo que es un intermedio, ¿eh? Es de algo. Paso de eso. Vamos a ir al tema que nos ocupa. Faka-faka. ¡Se me ha cubierto, tío! ¿Por qué no se cubre, tío? Y van dos. ¡Ay! ¡Esa chica, en ti! Está acabando los huevillos. ¿Tú mátame? Que te volveré a reventar. Es que encima no lo puedo matar, tío. Que es lo peor del puto juego. No lo puedo matar, tío. Es la rabia contenida, tío. ¡Ya va! Me tienes hasta los mismos de bobos. ¡No vas a escapar! ¿Qué pasa? ¡Pero cómo me engancha, tío! Y me pisa, hija de puta. ¿Qué pasa? O sea, ya vale. ¡No tengo nada! ¿Tú? ¿Crees que puedes dañarme? Esto es que jodidísimo, tío. ¿Qué coño es eso, tío? ¡Corre, corre! ¡Hijo de puta, tío! ¡No, no lo es! Estamos jodidos, tío. ¡Hijo de puta! ¡Ladie, tío! Es imposible el pago a este. si me daba por la espalda y todo me ha estado de espaldas claro que si guapi es un hijo de puta como voy de pistola guapi tío me esta dando la del pulpi viene muy bien hasta la polla tío el posto me da espaldas y todo tío me encanta tu matame que yo volveré a por ti que mierda le sale de ahí tío que mierda le sale de ahí tío genial no 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 que que no hombre estamos empezando tío mira lo que tiene la solución ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Habremos acabado con el pringado este? No sé, tío. ¿Puedo abrir esto? ¡Gracias! Se me ha roto la sierra. Me cago un suquito mal. ¡Bueno! ¡Hemos vencido al loco de la sierra! ¡Gracias! 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 No sé si esto está bien, está mal. Ya un todo, tío. Me habré dejado algo seguro, vamos. Necesito las cabezas. Las cabezas de los animales, tío. Vamos a saltar ahí. Está aún todo. Pobre hombre. No sé, ahora no tengo yo. Si por aquí venía, ¿no? Espérate, espérate, tío. Se la voy a cagar. A ver, he hecho algo mal, tío. A ver si por aquí, ¿no? Hostia, tío. Me estoy perdiendo. Son muy malos, tío. Me pierdo con la mirada. Este pavo no tiene nada, tío. ¿Cómo? ¿Cómo encuentro...? A ver. He encontrado algo. Cogido, sí, ¿no? Cogido, sí, ¿no? Vamos a intentar ir a la casa. Espero que no lo vuelva a tener que matar. Aquí está, tío. Necesito la llave de esto. Esto es una... Una chimenea o algo así. No sé por qué venía aquí. Ese a irme para casa. Creo que es esta. Joder, bueno, soy yo mirando. Cerro del otro lado. Creo que era esta. A ver, macho, me estoy perdiendo todo el rato, tío. No sé, un inútil. No sé qué será yo todo el rato, tío. Aquí no. No sé. Bueno, encontré. Bueno. Como ha sido duro y tortuoso. A ver, ¿qué tenemos en inventario? Vale, me voy a dejar algo. Es el que... El que no gasta nada nunca, ¿no? La foto esta que no sé para qué vale. Vale. La polvorica. En el momento tenemos bastantes cosas ahí guardadas. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Deja de disparar, tío. La mujer esta debe estar jodida, también. Se me da un buen rollo. Me falta una. Me falta una, tío. Pero, ¿dónde estaba? Inventario. Busca el libro en la sala de crío. Vale. Libro. Salón principal. Salón de monitores. Salón de estar. A ver. A ver, no me hago esto. Se ve a trofear, se ve. Se ve a trofear, se ve a trofear. No lo sé, tío. imagino que me saldrá otro hijo de esos locos libro, necesito un libro como si la gente me siguiera la al-star un libro ¿dónde coño está la al-star, tío? la al-star, vale, estamos aquí es esta, es esta, un libro un libro, un libro hay un puto libro aquí, tío algo se me escapa, tío venga, coño, ¿dónde estás? estamos bien, ¿no? busca el libro de la sala de recreo hazte con la cabeza de la sala de estar vale, pues tiene que estar aquí aquí dentro, ¿no? gilipollas vale, ¿qué pongo aquí, tío? no tengo ni puta idea no sé qué hacer, tío no sé, tío no sé, tío qué coño ha cogido, tío no sé qué cogido ha cogido algo aquí, ¿verdad? me ha abierto y salía ahí, tío algo, no sé vamos a dejar los dos cajones abiertos se me ha cogido se me ha cogido se me ha cogido se me ha cogido y qué tengo que poner aquí, tío algo que pese es libre, tío hostia, no sé, tío qué hay que hacer acte con la cabeza de la sala de estar tiene que estar aquí, tío todo en medio hostia, tío me estoy rayando pues, ¿qué hay que hacer? a pirar, no sé a pirar, no sé puto libre, tío no sé no sé no sé no sé voy a poner la cabeza de la boca No sé, tío, no estoy rayado, no sé qué tengo que hacer. Esto ya sé que es un garaje, pero... Vamos aquí, un momento. Un objeto que se pueda valer ahí, tío. Ahora puedo coger esto, me va a dar para abrir algo. Foto misteriosa. No sé qué tengo que hacer, tío. Vale, vamos por aquí. No sé. No sé qué tengo que hacer. No sé qué va esto. No sé qué tengo que hacer. Esto no sé qué abre, tío. No sé qué es el de escopeta. Eso no me vale para nada. No sé qué tengo que hacer. Tiene que haber algo que me he dejado, tío. Coño. Pues menos me ha quedado por buscar. Yo las tengo a las tres. Vale, perfecto. Lo que he buscado ya lo he encontrado. La última vez que tuve que limpiar el destrozo así, hace unos años, rompí la espalda, supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntarlas del tejado. A lo mejor le pido a Lucas que me ayude. Pues no sé quién es Lucas. A ver, sigue esto para delante. A ver. Finalmente he conseguido drenar el agua. Lo que está dando el coñazo con no sé qué del barco enorme que se ha estancado en el pantano. Si es verdad, mejor será informada a la parroquia. Bueno, pues no sé qué historia es de esa. A ver este. Este no tiene nada. Aceptamos la cinta de vídeo. Saca al hippie de mierda que cogimos del salón y llevó al área del procesador. Un poco coló a coló a coló a coló a coló a coló. Esto es para que lo coló a coló a coló a coló a coló a coló. Esto es para que coña una de tío. Parece que haya sido desigada por la familia. Un buen rollo todo aquí, aquí ya entré, aquí ya entré. Esto no sé, ¿para qué coño vale coger cosas, tío? Los dos de la abuela de la sala de estar, libro de la sala de creer y la sala... Vale, creo que tengo todo. Bueno, vamos a ir a poner esta del perro y a ver qué pasa. A ver qué es lo que me sale. Me voy a tirar por aquí las escaleras. Vale, esta del perro está por aquí. Creo que me dejen ponerla así tan fácil, ¿eh? Me saltó alguna gilipollez o algo. Preparados para el susto mortal. A ver, ¿se lo he puesto dos? Vamos a pensar que tenía las tres ya, tú. Tengo la cabeza de la sala de estar. Esa es la que... Esa es la que me falta, tío. Es algo muy interesante aquí, a ver si lo encuentras. Esto es donde estaba, tío. Aquí hay un péndulo, a ver si lo puedo quitar de aquí esto. Joder, menos mal, tío. Vale, vale, vale. Me acuerdo de una cosa. Me acuerdo de algo, creo. Aquí hay una chimenea. ¿Dónde está, tío? Esteroides. ¿Qué es eso? Vale, esta es la de la foto, ¿vale? Esta no me deja cogerla. Unas cosas sí, otras no. Bueno, aquí vamos a encontrar algo ya, por fin. Vale, vamos a por el péndulo. Parece una casa pequeña, pero es gigante, tío. Es que suena a que se despierta algo rápidamente. A ver qué había por aquí. Vale, por aquí volvíamos a antes. Vale, 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 vale. Vamos a pasar a estar. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, esto no es bueno o es malo, que suene el puto reloj. Seguramente será un malo. Probablemente voy a guardar. Me parece que hemos hecho demasiadas cosas. Exactamente, vamos a guardar. Esto es rápido. Vamos a colocar la cabeza del perro y ver qué pasa. Ya sale musiquita y cosas, no sé. Estoy muy tocado. Podría haber dejado cosas. Vamos a ver si hay alguien ahí. Seguro que me sale algo. La vieja chillona esa. Más rápido, colega. No hay nadie. Me parece que he salido de la casa. Me da un mal rollo esto, tío. Qué flipas. Vamos a ver qué vemos por aquí. No sé si puedo abrir puertas o cosas por aquí. No tengo muchos huecos, eh. Hemos salido de la casa. No sé si es bueno salir de la casa o qué, tío. Se dice una gente que quieres usar. Vale, aquí van tarjetas. Una roja y una azul. Claro, de momento no tengo ni roja ni azul. Estoy paseando aquí como el que se pasea por su casa, ¿no? Aquí hay algo. Es polvora, tío. La polvora aquí me regalan. Está cerrado. No me quisiera ir ya, ¿sabes? No me quisiera ir a la caravana esa de los portojones. A ver qué nos ocurra aquí. Vale, esta es mi... Joder, qué guay. Pues mira qué bien. Aquí voy a poder grabar. Mucho retro... ¿Qué pone? Mucho retroceso. Mucho, mucha potencia. Ah, que hay una pistola ahí guardada, tú. Imaje que quieres usar. Yo no lo sé. Es demasiado tarde para ellos, porque aquí hay muchas cosas, se siente que ha ganado ¿no? Esta mujer vino con ella, me aseguro que sabe algo, si tuviera todo el suelo podría curarme yo misma, tengo que seguir investigando ¿vale? Me supone que esta es mi caseta, pero vamos, no se si puedo meter monedas, tío, esteroides Vale, me imagino, aquí tengo que meter tres monedas, aquí tengo que meter cinco monedas, creo que esto va así ¿no? ¿Esto qué es? Integro de recarga, estabilizador Perfecto No hay nada aquí, tío Vale, esta contamos de las pie de nueve, suponemos a verlo, tío Aquí puedo guardar Pistola rota, pistola rota Creo que la puedo coger Está guapo esto Vamos a hacer una cosa, que es sacar cosillas de aquí Esto ya lo he usado Esta de momento, no sé, esto lo voy a guardar Esto lo voy a guardar Tengo cinco monedas Esta Esta me deja de auto-instinto de combate Vale, supongo Esto no me hace falta nada de esto Ahí tengo la escopeta De pistola tengo treinta No, esto mal No, lo voy bien cargado, tío Vale, pólvora, fuera Fortalece la musculatura Incrementa tu salud máxima El efecto es permanente O sea que esto lo puedo usar una vez Y se iría más fuerte Normalmente no voy a usar nada Esta se la dejo aquí Supongo que tendré A ver Tengo seis, vale Si quiero la pistola esa tocha Tengo que conseguir nueve monedas Vale, esto es como un punto de reflexión Está guapo, lo voy a guardar Y nada, vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, dejadme un like Chao a todos Chao a todos Bien Mi El